Gracias por continuar con nosotros, regresamos a la entrevista, esta vez en la sección de Francamente, con Alicia Molina, escritora del Distrito Federal, oriéndola del Distrito Federal, pero prácticamente en su quehacer artístico, el escribir para niños, para jóvenes, pues digo, de alguna manera ya la desarraigan un poquito del DF para volverse un poco más ciudadana mexicana, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Gracias al fondo, sí. Sí, porque gracias a que empecé publicando en el Fondo de Cultura Económica, niños de todo el país me han leído. Esa es una satisfacción enorme y se la debo al fondo, ¿no? Digo, una importante labor de acercar, de poner prácticamente a la puerta de la casa, de las escuelas, muchas veces de comunidades rurales, de incluso colonias populares, el fondo, pues, hace esta gran función, ¿no? De pronto de acercar un poquito más la lectura. Y, pues, en esta ocasión nos viene a invitar a una charla en la librería de Efraín Huerta, es la librería que tenemos aquí en León del Fondo de Cultura Económica, ahí sobre la avenida, es Campestre, Campestre, casi esquina con Paso del Moral, ahí está la librería de Efraín Huerta del Fondo de Cultura Económica, que celebra el 25 aniversario de la colección A la Orilla del Viento. ¿Usted participa? Platíquenos un poquito más. Pues, mira, yo tuve la suerte de empezar publicando justamente cuando se inició la colección. Ok. Y la verdad tengo que decir que fue pura suerte, porque cuando se inició la colección en el Fondo de Cultura Económica, había mucha resistencia dentro del editorial a entrar al tema de los niños. Sentían que era una editorial muy seria y que cómo se iban a dedicar a hacer cuentos para niños. Entonces, había mucha suspicacia sobre el proyecto. Y lo estaba dirigiendo Daniel Golding. Y yo había escrito un cuento que mi hija hizo copias y se lo pasó a sus amigas. Y una amiga de mi hija era amiga del editor y se lo contó. Le contó el cuento como cuentan los cuentos los niños, con todos los detalles. Y entonces tuve la suerte de llegar al editor a través de un lector y de llegar en un momento perfecto, porque había tantas críticas sobre el proyecto de hacer libros para niños, que estaban criticando mucho a Daniel porque en los primeros libros que tenía en la colección había, decían, demasiados escritores extranjeros y pocos mexicanos y solo había una mujer. Entonces, le cayó como anillo al dedo mi cuento y él me buscó para publicar. Entonces, publiqué El Agujero Negro hace 25 años. Muy bien. Ilustrado por Enrique Martínez, habría que decirlo también, importante. Es El Agujero Negro. Muy bien. Y de ahí, prácticamente. Y de ahí empecé a hacer otros libros, no todos los que me gustaría haber publicado. Pero sí. Y además es muy hermoso ver qué continuidad tiene el fondo. Así es. Porque este libro que salió hace 25 años sigue circulando y eso es gracias a los promotores. Ahorita que veníamos del aeropuerto y que me contaron todo lo que hacen con los libros y cuando vi todo lo que saben de los libros ellos, dices, es que son un puente maravilloso. Eso es lo que hace que los libros se sigan leyendo. Así es. Que hay alguien que se los presenta a los niños de la mano. ¿Cómo podría describir el poder tener esta colaboración creativa? Lo que es propiamente un escritor. Bueno, pues colabora, digo, hoy en día ya a los editoriales. Es prácticamente una aportación primeramente artística, diría yo. Tiene en sí mismo labores de estética, labores de creatividad, de autenticidad. Pero también, propiamente dicho, para la literatura infantil, tiene ciertas características, ¿no? Ciertas características didácticas, quizás de formación. ¿Cuál ha sido su experiencia a lo largo de estos años? Escribir para los niños, escribir para los jóvenes. Quizás no muy preocupada por estos elementos, ¿no? Sino simplemente fluye de manera natural. ¿Cómo lo ve? Yo no creo que la literatura deba ser didáctica. Creo que entre menos mensajosa sea, es mejor. Eso no implica que no haya valores. Pero su función no es, aunque sí es educar, porque la lectura educa, no tiene una función propiamente didáctica. Yo creo que los niños tienen que llegar a la lectura, tienen que llegar al placer de la lectura. Y para llegar al placer de la lectura, tienen que encontrarse a alguien que la disfrute muchísimo. Porque la lectura es, el amor por la lectura es algo que se transmite por contagio. Nadie lee porque sus papás le digan es bueno leer. O porque el maestro diga es bueno leer. Sino porque alguien les cuenta una historia maravillosa que los atrapa y quieren leerla. Y eso se transmite, de veras, se transmite como un virus. Se transmite por contagio. Entonces, pues ojalá haya muchos maestros que disfruten leer, porque eso va a hacer que contagien a los niños. Decían por ahí que la primer semilla para poder fomentar la lectura en los niños era regresar a un origen. Y el origen de una bonita costumbre que es el de leerle al niño. Que los mismos padres le lean a los niños desde que están prácticamente en la cuna. Eso poco a poco fomenta algo. ¿Es una semilla, digamos, muy primigenia de algo que, siente usted, coincide con esa idea, se está perdiendo? No, yo creo que estamos, que al contrario, estamos empezando a ganar. Mira, cuando yo tuve hijos hace muchos años, era muy difícil comprar libros para niños. Los encontraba solo en Sanborns, en tiendas así. Y los pedías no por autor ni por editorial, los pedías por temas. Quiero uno de dinosauros. Hoy los niños van a las ferias y piden por autor y conocen las editoriales. O sea, ese es un gran trabajo que se ha hecho en el país. Yo creo que, y además hay una parte de ese trabajo que se está revirtiendo también en los adultos. No solamente hay muchos padres que están enseñando a disfrutar la lectura de sus hijos, sino que hay muchos niños que están enseñando a sus padres a disfrutar la lectura. Y eso es valiosísimo. Digo, es una... Vamos, es realmente una labor, pues incluso que tiene mucho que ver con los sentimientos, ¿no? Es un acto de generosidad, a lo mejor, el fomentar y compartir la lectura con los niños. Y, digo, me dicen también inevitable, porque es una duda que flota siempre, sobre todo para nosotros que estamos inmersos en el mundo del Internet, este medio de comunicación es esencialmente digital, se alimenta mucho de las redes sociales, de las nuevas técnicas de comunicación que hay hoy en día. Para muchos de nosotros flota esta idea. Se está perdiendo quizás la lectura desde su labor más esencial. Es decir, por ahí decía Sergio Sarmiento, lo recuerdo en una conferencia que dio aquí en la Universidad de Guanajuato, que mencionaba que los jóvenes hoy en día sí leen, pero se informan menos. Es decir, la lectura reposada, la lectura profunda, un libro, un artículo quizás un poco más de contenido. Para los jóvenes comienza a pasar a un segundo término y sí se lee, pero se lee quizás lo que la prontitud pueda dar a una red social, ¿no? Un cabezal de una nota, un comentario en redes sociales, sí se lee, pero se lee de manera menos profunda. ¿Usted lo percibe así? Sí, fíjate que mi percepción es al contrario. Yo siento, bueno, por una parte estamos cambiando de soportes de la lectura, ¿no? O sea, yo misma que soy de otra generación y me costó mucho trabajo, ahora disfruto mucho leer en el libro electrónico. ¿Por qué? Pues porque lo puedo llevar a cualquier lado, porque no tengo que encender la luz en la noche y molestar a mi marido con mi libro, porque no me tengo que llevar los lentes a la cama, sino que puedo leer con la letra del tamaño que yo quiera. Pero la lectura es insustituible, porque en realidad una cosa que tenemos que aceptar es que todos somos puro cuento, necesitamos narraciones, todos necesitamos narraciones. Y si no las encontramos en los libros y nos quedamos solamente con las narraciones que encontramos en la televisión, nuestro mundo se empobrece muchísimo. Porque la televisión tiene necesariamente, por las condiciones en las que se ve, tiene que ser obvia. La única forma que hemos encontrado los seres humanos para ponernos en los zapatos del otro es leer. Y eso es fundamental. La televisión te da, tiende a darte todo digerido, ¿no? En cambio, el proceso de leer, el proceso de descifrar, es un proceso que neurológicamente tiene un impacto enorme. Entonces, volviendo a tu pregunta, los jóvenes, yo creo que el crecimiento exponencial de la literatura juvenil es un fenómeno que todavía no acabamos de dimensionar, pero hay muchos jóvenes leyendo. Este, hace unos años apenas había literatura para niños, pero no había literatura para jóvenes. Y ahorita hay muchos adultos leyendo literatura para jóvenes. Y eso es muy interesante, es un fenómeno muy rico, ¿eh? Comienzan a reconocerse unos a otros a través de la lectura. Sí. Hay por ahí incluso estadísticas. Nos decía el director del Instituto Cultural de Guanajuato, el Instituto Estatal de Cultura, Juan Alcocer, pues que él realmente no creía en estas estadísticas donde en México se lee un libro y medio al año, más o menos, los niveles de lectura. Esa no es este tipo de estadística. Siento yo que tienden un poco incluso a desanimar, digo, el consumo masivo, digo, evidentemente en un mundo como en el que vivimos con diferentes producciones culturales de distinta catadura, digo, tienes cine, tienes teatro, tienes diferentes expresiones artísticas y también tienes diferentes medios de comunicación. El menú es muy amplio, ¿no? Entonces, ¿este tipo de estadísticas están un poquito fuera de lugar? No, yo creo que ese tipo de estadísticas se tienen que distinguir. Es que vivimos en un país lleno de desigualdades. Entonces, hay unos niños de clase media que están leyendo más y hay muchos niños de zonas muy pobres para los cuales leer un libro son un lujo absolutamente inalcanzable. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es intentar llegar con los libros a otros niveles socioeconómicos a los que no hemos llegado. Porque además, si no llegamos, vamos a profundizar para el futuro ese abismo entre los grupos sociales. Vivimos en un país de enormes desigualdades. Digo, y es donde se vuelve importante la labor como el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Yo pienso que sí. Es un fundamento inicial. Pues bien, platíquenos un poco qué es lo que podrán escuchar a quienes se animen a ir a la charla que tendrá el día de hoy en la librería Fraín Huerta, en el Fondo de Cultura. Para aquellos que no conocen muy bien su obra, ¿qué pueden encontrar? Pues mira, vamos a hablar primero que nada de esta idea de la que hablamos hace un momento, de que todos somos puro cuento y por qué las narraciones son esenciales para construir la identidad de una persona. En realidad, una persona sana es una persona que puede construir una narración verosímil sobre sí misma. Y eso lo aprendemos leyendo. Lo aprendemos escuchando otras narraciones. Pero vivimos un mundo que se está empobreciendo narraciones. La gente no tiene tiempo de contar cosas. Aprendimos a contar en unas cuantas palabritas a través de Twitter. Nos hacen falta narraciones. Y la narración es algo que va a servirles a los niños para toda su vida. Y luego vamos a platicar un poco de las narraciones que yo he escrito y de cómo se han ido construyendo cada una de ellas. Y a qué preguntas responden cada uno de mis libros. Esa sería básicamente la apuesta de hoy en la tarde. Pues bueno. Esa es la invitación. La charla sería a qué hora, perdón? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. En la oficina del... Bueno, perdón, en la librería del Fondo de Cultura Económica, les decía yo, sobre la avenida Campestre. Prácticamente a media cuadra de Paseo del Moral. Ahí es donde está la librería del Fondo de Cultura. Una cuadra más o menos. Muy fácil de ubicar. Y pues bueno, yo les agradezco mucho también a los amigos del Fondo de Cultura Económica, amigos nuestros en Zona Franca. Nos traen tres títulos de su autoría, Alicia Molina. La noche de los trasgos. Este es uno de los libros. Ilustrado por Ana Ochoa. Que esta es una labor importante, ¿no? La ilustración también se vuelve una parte complementaria. Es una parte complementaria importantísima. Es también el cristal con que se mira. Ilustrado por Mercé López, también de Alicia Molina. Y evidentemente con el que abrimos esta conversación, El Agujero Negro, ilustrado por Enrique Martínez. Es el, digamos, el primer título de esta colección. Y pues bueno, a todos los amigos se puede llevar uno de estos títulos. Si nos contestan en redes sociales, ahí a través de Zona Franca, en la página de Facebook. Los primeros tres que nos contacten, que nos den sus datos. Ahí se van a contactar con mi compañera Marta Silva, que es la encargada de llevar a cabo esta dinámica. Un libro para cada uno de los tres primeros que se contacten con nosotros. Ahí estarán ya indicándoles cuál sería la mecánica de entrega. Y pues bueno, yo les agradezco muchísimo a los amigos del Fondo de Cultura Económica. Y por supuesto también a Alicia Molina. Gracias por estar con nosotros en esta conversación. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, hay que leer. Hay que leer y sobre todo compartir algo. Es un acto de generosidad con nuestros niños, con nuestros hijos, sobrinos, amiguitos incluso. Que todos participen de la lectura. Es algo muy importante. Pues esa es la invitación. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a mensajes. Regresamos.